Ay, no creo que tú vas a encontrar aquí una fecha antes de que las que el pocho y que las mías. Alfredo Redes. Entonces... Esa es la copia. Y uno le hicimos, ¿sabes? Buscándome el que el pocho, aquí está, aquí está. Vemos que era... La Viner Valley. El pierre. La herramienta. Bro, y... Y todo eso lo copiamos. Yo como no... Yo para grabar con otra persona, soy... O sea, un poco celoso, o sea. Me gusta él como que grabar con el pocho nada más. Y ahora con el lechuga. Yo soy como... Como dice Cristiano Ronaldo, que tú me preguntas quién es el mejor jugador. Y yo te voy a decir él. Por qué sentido. Y él lo dijo. Porque uno tiene que creérselo. Te mandan herramientas al interno. No, lo único que me dicen es que me mareó el pollito. De quinto. Bro. Yo digo que es prodo. Cuarto. Para mí siempre es el cinco. Bueno, tiene que estar metido ahí. Cuarto. Bro, le sigue Wailo. Ajá. Le sigue el lechuga. Tres. El segundo pochito y primero yo. A cada quien en cualquier momento le va a llegar. Porque el tiempo de Dios es perfecto, bro. Pero siempre lo he dicho. Nadie vino a fracasar, bro. Porque muchas personas... De pronto le llegan la oportunidad, pero no la aprovechan. En qué sentido, bro. Hay muchas personas que de pronto nunca en su vida han tenido un millón de pesos. Y la compa y les llega, bro. Y se vuelven locos, bro. ¿Por qué no cogen ese millón de pesos que les costó mucho? Y lo invierten. O sea, hacen cosas que... O sea, cosas que les vaya a beneficiar. Generar más. Porque Brin, nadie vino a fracasar. Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos Flow Good Music. La página más maquia, la de la petardera. La que está más rankeada. La que está haciendo la diligencia. Y el día de hoy nos encontramos con... Nada más y nada menos que... Alfredo Redes en la casa, mami. ¿Qué es la que hay? Estamos altivos. Estamos altivos, hermano. Gracias por la invitación. Pegado, pegado. El que cobra medio millón en adelante. ¡Dale, hermano! ¡Pegado con pegado, hermano! ¡Gota mágica, ¿qué? Bueno, cuéntame. ¿Cómo va todo? Bueno, brother. Gracias a Dios. Excelente, excelente. Estamos bien. Trabajando. Trabajando duro. Hermano, tu nombre completo, ¿cómo es? Que la gente... Alfredo Redes, ¿cómo es tu nombre de pila para que la gente sepa tu vaina? Haga un crédito en Puebla, en Javar, enseguida con tu nombre. ¡Ya te dije! Estoy recién sacado de ata-credito. ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! Bro, el nombre de pila es Eduardo Ferrer. Eduardo José Ferrer Almanza. Más conocido en las redes sociales como Alfredo Red. ¿Y eso es Alfredo qué? No, bro, eso es un cuento largo. Resúmelo rapidito el porqué. Bro, en pocas palabras, cuando me regalaron la página Alfredo Red, tenía como... como 100 seguidores. Ajá. Entonces, Balecita que me la dio, que trabajaba conmigo. Es productor mío. Él me decía, papi, cámbiale el nombre, el nombre, pero yo no sabía cómo era el negocio. Entonces... Qué coincidencia que hice el primer video y se fue viral. O sea, me dio todo para monetizar. ¿Qué podía hacer ahí? No, joder, hermano. Me queda así, pero es mejor, bro. Es mejor. Los artistas son diferentes. Exacto. No, pero es que, por lo general, el artista siempre enojo que un culen hombre es trambótica. Exactamente. Pero Alfredo, hermano. El nombre es como albañiles. Sí. El nombre es como albañiles, que son panas míos. No, a mí me gusta el Afrored. Ya lo quedaste ahí. Ya queda así, en la calle, pura Afrored. Pero Alfredo era el muchacho. Eh, sí, el muchacho. Ah, yo sí había escuchado esa historia de que tú no eras Alfredo. No, ya se convirtió en el socio, el socio, el productor que está ahí. Hermano, ¿hace cuánto vienes en esto de los videos, bro? ¿Y por qué te metiste por esa línea? ¿Fue coincidencia? ¿Siempre lo pensaste? ¿Siempre lo pensaste? No, nunca lo pensé, bro. Ya te mentira. Es como raro, bro. Porque antes de meterme en los videos, mi vida era el deporte. Yo estuve en atletismo desde pequeño, ya. Entonces, unos amigos míos allá en el barrio hicieron un grupo. Entonces, yo me metí con ellos, éramos tres. Y comenzamos a hacer videos por hobby, ya. Entonces, yo era el que menos saliera, digo. ¿No entiendes? Ajá. Pero, de ahí en el que el video, si a ese día yo salía en uno, ese era el que se pegaba. Ya te mentiras, bro. Tú eras la luz del grupo. Ya, entonces estábamos ahí. Bro, entonces, como jamás. Y me gusta, era mi deporte. Entonces, yo comencé mi deporte. Me quedé ahí y me aparté de los videos. Entonces, en esa me escribe el que es Alfredo. Ajá. Es el productor mío. El socio. Entonces, me dice. Hey, brother. Tengo una página así, 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 así. Para trabajarla y toda la cuestión. Y luego, cuando comenzamos a... Yo me metí como de lleno ahí. Ya. Comenzamos a trabajarla. Sino que no... O sea, no contamos en poco tiempo de que se iban a dar las cosas así. Tan rápido. Tan rápido. Tan rápido. Entonces... Ya, tocó meterme por reglas. Sí, hermano. Porque... ¿Qué tiempo llevas tú en las redes? Tú eres uno de los que, hermano, salió y pegó y monetizó y enseguida. O sea... Exactamente. O sea, como estoy diciendo. Mira, yo cuando entré como tal, como Alfredo Redes. Brother. María, yo creo que todo lo que hicimos se pegó. Literal. La bendición de Dios, hermano. Para la gloria del Dios. O sea, tú empezaste con ¿cuál video? Mira, yo empecé a hacer entrevistas en La Playa y Redo. Y dos se pegaron. Hice como cinco. Uh-huh. Después... Hice... Hice el que uno de... Dos del Ciego. Bro, esa es una... Fue uno de los más violentos y yo no sabía. Tú no sabías. Pero no estaba en tu cuenta. No, no estaba en mi cuenta. Estaba en otra cuenta. Estaba en TikTok recién. Uh-huh. Sino que en ese tiempo... Yo estoy en mi Facebook. O sea, mi Facebook personal. Y yo estoy jugando los videos más virales de TikTok y yo me pongo a verlo. Y aparece. Yo cago ahí. A lo serio. Yo cago ahí. Bueno, entonces... Se juega ese... O sea, viral. Después yo hice... Uno es del Tapabocas. No sé si lo vieron. Ajá. Estaba en una campaña que estamos... En pandemia recién. Para lo dejaron salir. En pandemia. Bro, y eso ya... Eso, güey. Era locura, bro. Sí, era locura, bro. Yo creo que... O en cinco países. Por eso. Sí. Y a este Wizzy lo publicó. Ñejo me escribió. La alcaldesa de Bogotá. O sea, eso fue una locura, locura, hermano. Ya, hermano. Pule vacile. Y otros países hacían el video ese, el Tapabocas, pero tiraban la coba. Te tiraban, enviaban estas las flores y ponían el Instagram. Da, hermano. Ojo, güey. Y el crecimiento exponencial bien... Brutal, brutal. Brutal, bro. Bueno, en ese... No sé si vas a hablar. Bro, Consolo, deciste que... Yo no sabía ni de eso, ya. Yo estaba con el pollo en una finca. Ajá. Papi, no teníamos señal ni nada. Pero después, se hacen como las cuatro de la tarde a mí mismo. Me entran las llamadas. No teníamos señales. En el momento me entró una llamada. No, que mira lo que está pasando en las redes contigo. Y yo, asustado. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué me estás buscando? ¿Qué me robé? Bro, yo tenía como... Como tres mil señores en Instagram. Ando así, once mil. Así de feo, man. El Facebook todo explotado. Explotado, bro. Brutal. Yo no me la creía. Y yo, yo casi lloro con el pollo ahí. Sí, yo casi lloro con el pollo. Y da pollo. Y mira lo que está pasando. Porque entonces la idea que uno tiene... Bueno, que uno tenía porque ya estamos reconocidos. Era como pensamos juntos. Nosotros decíamos. Si tú te pegas, yo me pego. Si yo me pego, tú te pegas. Esa era la frase de nosotros. Claro. Bueno, ya. Y vense. Y ya cuando crecí las páginas mías. Como pollo. Vamos a darle una. Vamos a hacer contenido. Sí. Allá a los dos meses el pollo. Pum. Plotó. También, bro. O sea, si podemos quedar... O sea, fue algo bacano, marica. Algo chévere. O sea, todos lo vivimos juntos. El crecimiento fue junto también. De las ideas más innovadoras que tú has hecho. Que tú dices, wow, esta fue... ¿Cuál ha sido? No, bro. Que lo tengo un poco, marica. Sí. Así que uno se haya innovado como tal. Bro, yo creo que yo te estaba comentando la de la entrevista, bro. De que nos guiamos por... ¿Como es que te dije? De las trenzas. Ah, este dominicano. Ok. Quante Q. Ya. Bro, él le hizo un viejito como de 15 segundos. Tuve una entrevista de que estaba hablando más de él y él salía atrás y sorprendía, la persona se sorprendía. Entonces a medio de eso uno como, papi, vamos a hacer esta vainaca y vamos a pegarla bien duro, que nadie lo había hecho, bro. Y ahí comenzamos a darle a las entrevistas esas, como estoy diciendo, ya después cuando empezamos, hicimos la primera entrevista, bro. Esa fueron ocho millones de producciones y después de eso hicimos como diez más y no bajaban de diez millones de producciones. Lo que pasa, lo hacíamos diferente ya, no que el bandido, no que el policía de tránsito, que la policía de tránsito, o sea, le metimos personajes. Claro, claro. Para las entrevistas. Entrevistas, y nos vamos en personajes, con todo el sistema le metimos hasta todos los de la barra brava de Real Cartagena. Y cuando ustedes le comentaron, mira, vamos para eso. Sí, sí, vamos para eso y tal. Entonces fueron como que las entrevistas, los más brutales que hemos así. Hermanos, después de eso como que fueron saliendo otras páginas haciendo lo mismo, o sea, se copiaron de ustedes. Bro, eso es que eso es lo malo, bro. Entonces, ya esta mentira, cuando sacábamos eso, bro, y yo creo que las fechas hablan, los números hablan. Claro, papi, eso no miente. Entonces, si tú buscas las entrevistas, tú vas a decir, no, Juan, no creo que tú vas a encontrar aquí una fecha antes que las de Pochi y que las mías. Alfredo Redes. Entonces, esa es la copia, la gente se ha violado ahí. Y dice, como le está dando números, mira, de los números, vamos a hacer lo mismo. Exactamente. Y no, y todavía lo siguen haciendo. Hay poca gente que lo sigue haciendo. Pero igual manera, hacer negocios. Sí, claro, claro. Pues tú sí crees que ustedes, como cuando traen una idea y otro las hace, o sea, se copian bastante de lo que ustedes hacen. Bro, en pila, hermano. En pila, en pila. Uno sacamos una idea y con solo decirte, mira, o sea, una idea que uno hicimos que Pochito y yo nos disfrazamos de, y que buscando mina. Claro, claro, claro. Bro, y eso huele, eso fue para la vaina el pocho. Y uno le hicimos de que buscando mil, que Pochito, aquí está, aquí está. Y vemos que era la vaina el baile. El pierdo. La herramienta. Bro, y todo eso lo copiaron. Eso que esas las hicimos así, las planeamos, hermano. Vamos así, y así hay un poco. Y se agobiaron. Por eso también eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Aro, hermano, aro. Así es. Eso es verdad. Hermano, ¿qué te iba a decir? Por ahí vi que hiciste una perratón. Una perratón, un hamburguesatón. No sé, te vi repartiendo comida, hermano. Ah, brother, sí, sí. Eso fue una labor que hiciste benéfica. Exactamente. No, tampoco así. No fue benéfica, hermano. Yo vi que tú le entregaste a varias personas, llegaste a donde varios. Ah, no, no, sí, sí, claro. Ya, además, de eso, bro, eso fue en... Yo pensé que era que le sacaba beneficio. Creo que fue en diciembre, bro. O sea, ¿qué, hermano, qué? O sea, benéfica. Y mi hermano lo asiguió. Y mi hermano lo asiguió. O sea, tú fuiste quien le dí. Sí, 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 sí. Disculpame, disculpame. Es que... Es que siempre que entrevistas siempre quieren tirar. Esta, hermano, esta se sintió calentado. Se sintió calentado, hermano. Esta es la perra de alma. No, bro, sí, sí. Eso fue algo bonito, bro. Regalamos mil perros calientes. Mil perros calientes. Eso fue en diciembre, en diciembre, bro. Sí, sí, yo vi esa vaina y fue una vaina muy emotiva, hermano. Y eso trabajamos duro. No, hermano. De la mañana, hasta la noche. Yo vi el video, los panes, cuando estaban haciendo los panes, la vaina, la picadera, y todo, y después a repartir. No, pero... Pero que es una satisfacción. Sí, bro, la satisfacción es muy bonita. Eso es lo que uno se lleva, bro. Lo más importante. No, y Dios bendice eso. Por eso es que, hermano, yo digo que te ha ido tan bien. Nunca te he visto envuelto en escándalos. No sé si tienes algún escándalo por ahí. No, 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 bro. Para llamar la atención. Sino que, Alfredo Reyes siempre, hermano, mira. Creativo. Creativo, bro. Creativo y sale en las vainas clean. ¿Más dónde no le sacas tú tanta creatividad? Bro, yo tengo, el socio mío es bueno también, bro. Y los dos ahí, bueno, juntos los cuatro. El poche y el productor del pocho. Nosotros tenemos el grupo de trabajo y cualquier idea la tiramos y empezamos a sacar. A veces, como te dije, tiramos el título, ¿no? Que vamos a hacer una idea de, como viste, el pocho y el policía. Una nota del policía, entonces uno va como desglosando. Claro, claro. Hasta que va saliendo la idea. Pues si te puedo decir que, hermano, o sea, de pronto eso es lo que nos caracteriza a nosotros, bro. Tú viste, no estamos en chisme ni nada. Y eso le estaba diciendo a este pelado que, bro, yo creo que la gente no tiene nada que hablar de mí, los otros. Los otros creadores de contenido porque no vas a encontrar nada. No vas a tener que hablar. No, no exactamente, no oyes de qué hablar. Y entonces, es más, bro, solo que, es más, con solo decirte que, mira, yo como no, yo para grabar con otra persona, soy, o sea, un poco celoso. O sea, me gusta es como que grabar con el pocho nada más y ahora con el lechuga. Entonces, como que, para que de pronto no, para que pienses que no soy agrandado ni nada, bro, con solo decirte que, yo hasta armé un grupo y los metí a todos y jugamos fútbol los martes y jueves. Yo soy el organizador, le hice un campeonato a los pelados. Ahorita les voy a tirar otro. Y me van a entender, siempre como que, para que se den la, o sea, se den una buena cara mía, porque a veces, si tú le dices que no a una persona. Es que es un agrandado. Entonces, sí, entonces las cosas no son así, sino que cada quien tiene su manera de trabajar. Es malo, y las vibras, tienes que sentir la conexión. Exactamente. Tienes que sentir la conexión, ya. Y por lo normal, si ya tu círculo es el pochito, o sea, ya tú como para relacionarte con otro es un poco difícil. Claro, bro, que es como lo que estoy diciendo, mira, con el pochito y yo, pochito y yo podemos, bro, yo creo que los dos actuando, somos brutales, bro. Magia, 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 magia. Y a veces nos quedamos así. Y se zunguean a la mototaxi bien, tú puedes, bro. No, bro, no tanto por eso, sino que nosotros somos capaces de, no necesitamos un guion, bro. Ey, vamos a jugar a este man que está ahí. Pero nosotros dos lo cogemos y si necesitaría de tocarlo, papi, lo molestamos, marina. Entonces nosotros decimos así, ey, bro, nosotros somos buenos, marina. Así, a lo serio, pero es que tenemos que grabar, pero somos buenos porque es como que si tuviéramos un guion, mucha gente nos dice, es más, hasta grabar de contenido, si marina, usted que tiene un guion, ¿qué? Bro, no, nada, fluye, 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 entonces eso es lo bueno. Hermano, por lo general, cuando ustedes van a empezar a crear contenido, a empezar a tener ideas, ¿por dónde empiezan? O sea, ¿qué queremos hacer el día de que te levantas? O sea, tú, como yo te escribía y tú me decías, no, va a ser que voy a crear contenido, pero tú te levantas y qué es lo bueno. O sea, ¿cómo es un diáforo? Tú, listo, te levantas, ¿qué es lo que hay? Ah, no, bro. Pero cuando tienes que crear contenido. Cuando vas, o sea, estás puesto para crear contenido y listo, tú te levantas. No, es que, o sea, uno tiene que, de martes a jueves tenemos que grabar, ya descansamos sábado o domingo. O sea, algo, pero tenemos que sacar, a veces no tenemos ideas, entonces lo que hacemos es que nos vamos por una entrevista. ¿En qué sentido? De que vamos a, para no hacer ahí montar, vamos a preguntar a la gente qué les gustaría. Exactamente, no tanto eso, bro, no qué les gustaría, sino que no tenemos ideas, entonces buscamos una idea que sea más fácil. Vamos a entender, imprimimos unas banderas y le preguntamos a la gente qué bandera es este, qué país es este. Claro, claro. O sea, para no montar, o sea, no es una idea que se va a ir viral, pero vamos a tener a la gente activa, que es lo más importante. Activa. Entonces, es eso. Ya cuando pensamos una idea que sea brutal, o sea, que uno se destaca y que se puede ir viral, papi, ya la planeamos más, porque hay que buscar de pronto, hay que buscar un carro, hay que buscar esto, hay que buscar cosas que vamos a necesitar para el video. Entonces, nos adaptamos desde temprano, cogemos en medio día para buscar lo que necesitamos y en la tarde, y a las dos de la tarde empezamos a grabar. Bueno, de los últimos creadores de contenido que han salido en Cartagena, tú eras el más duro. No, 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 yo no sé, bro, o sea, yo te hablo a nivel personal, bro, mira, yo soy como ese Cristiano Ronaldo, que tú le preguntas quién es el mejor jugador, y él te va a decir, él, por qué sentido, y él lo dijo, porque uno tiene que creérselo. O sea, tú todas las crees, tú eres el más duro. Yo me las creo, bro, yo me las creo, y eso, y yo respeto a tal mundo. O sea, tú eres el Cristiano Ronaldo de los creadores de contenido, es más, tú eres el bicho. Bro, porque yo me las creo, bro, entonces hay que creérsela, eso es como el que dice, y que hay, me veo maluco, si te ves maluco, la gente te va a decir maluco. Ay, me veo maluco. Ajá, es que esto no me luce, capi, si tú dices, esto me cae bien efectivo, aunque te veas maluco de bailar, y te ves vacilado, mi hermano, pero por ti, entonces hay que creérsela, bro, yo me la creo, yo digo que, papi, yo sí es mejor, bro, respetándose así a todo el mundo, bro, que yo, mira, yo hablo con todos los de la vieja escuela de aquí, con todos, bro, y nadie me tiene la madre, yo los respeto, a cada quien los he supuesto, porque, ¿qué pasa? Yo crecí viendo a esa gente, entonces sería yo decir que, que no, que yo me gustó, yo me metí en esto porque. No, no, te empiezan a decir, no, que tú eres el mejor que es guay, o sea, en esos hechos, tú, ¿cómo actúas? No, bro, sinceramente, nunca me ha pasado. No, 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 no me han comparado, bro. Hermano, y cuando haces los papeles, ¿eso no te ha pasado así como le pasa a estos manes que creen que eres Cagastén de Bayer? No, no, no. ¿No te ha pasado? No te mandan herramientas al interno. No, lo único que me dicen es que me valió el pollito. Yo creo que eso es lo máximo, bro. Sí, lo máximo, hermano. Sí, sí, ya, del resto no, porque, o sea, de pronto, la diferencia del pollo es que la comunidad del pollo, o sea, es la... Es la de la niña. Sí, es la de la... Sí, va a entenderlo, así que mucha gente, su público es ese, bro. Y entonces, bro, ahí está el fartón que siempre le manda las bailas. Lo que pasa es que también, ¿sabes qué creo yo? Que tu personaje muchas veces no se enfocó solamente en ser así como el personaje del tu garpochito, porque tú empezabas a hacer entrevistas y otras, pero estos manes sí siempre... Es que como tal, como tal, ellos tienen un personaje, bro, yo digo que Alfredo Redder como tal, como tal no es un personaje. Alfredo Redder te puede hacer de todo un poquito. Yo, Arturo, te hago entrevistas, o sea, de todo, o sea, mi página puede ver de todo un poquito, ¿sabes entendés? Al menos lo que es el pocho de Lechuga es un personaje como tal, ¿sabes entendés? Yo siempre tengo que estar en su personaje, que es de la comunidad. Hermano, pero eso es crear, ayudo, eso es crear contenido, poner a la gente efectiva, hermano, pilla, el Alfredo empezó flaco, hermano, flaco. Hermano, se parecía a Di María, flaco, el valor de esta roca huella, hermano, da. Es como te dije, bro, o sea, yo pasaba corriendo, bro, pasaba en el atletismo. La plata limpia. La plata que era que estaba flaco. Por ahí te vimos también tirándole hierrito a la banda. Sí, sí, o sea, a mí siempre me gusta el deporte, bro, o sea, que no sepa abrir mi otra vida es el deporte, y entonces siempre estoy activo con el deporte. Ya no como antes, que me moría por el deporte, así, pero sí estoy activo, bro. Ay, si las redes te están dando patas, hermano. Hay que cuidar el negocio. El top 5 de los mejores creadores de contenido de Cartagena, ¿para ti quiénes son? Empezando desde el 5. Empezando desde el 5. La bro. Vamos a comenzar desde el 1º. No, no, desde el 5, el 5, o sea, la idea para meterle como que... Para meterle el meque. ¿A quién poner el de 5º? De 5º, bro. Yo digo que el pro. Cuarto. Para mí siempre es el 5º. Bueno, tiene que estar metido ahí. Cuarto. Bro, le sigue el guaylo. Le sigue el lechuga. Tres. El segundo pochito y primero yo. Así es que, así es que. Así es que. ¿Qué podemos esperar, Alfredo? Redes. ¿Y cómo te ves proyectado tú, hermano, en 2, 3 años? No sé, una meta que tengas que tú digas, bro, yo quiero llegar a esto. Bro, en redes, dices tú. O sea, metas personales. O sea, personales y a nivel de redes. Bro, personales, bro, tener negocio, porque me gusta bastante el negocio. Ya tengo el primero y comprado propiedades. Ya estamos ahí comprando vainitas para tenerlas ahí porque tú sabes que uno va para viejo. Claro, hermano. Asegurar el futuro. Exactamente. Uno tiene que aprovechar ahora que estamos joven y como que crear nuestro imperio, nuestras cosas. Pero pues viejos están ahí abajo. Pero yo te digo, Alfredo, tiene 13 apartamentos en Pankereria. No, y me dirán que tiene 4 restaurantes. Alfredo, esa es la idea, bro, de 4. Ah, bueno, viste, acá la vi antiraba. Ah, la vi antiraba. Esa es la idea, porque me gusta bastante el negocio, bro. Me gusta bastante el negocio. Eso es lo que le digo a estos pedazos. Vamos a ponerse en el negocio, porque para las redes uno nunca sabe cuándo se van a caer. Si, no saben cuándo sugan, pero no se caigan. Pero si, hermano, hay que, pues eso, brother, en crecimiento personal, bro, me gustan los negocios. Yo por los negocios y compraba propiedades, bro. Y en redes, hermano, seguí en lo mío, bro. Seguí haciendo contenido, alegrando los corazones de la gente. Y seguí creciendo, hermano. Seguí creciendo. Para que el engagement y los pagos vengan más cabrones. Hermanito, muchísimas gracias por tenerte por acá. O sea, que uno te escribió y en sí ya, hermano, voy para allá con ustedes. Créeme que para nosotros es un honor de que estés aquí, porque tú eres uno de los más grandes, o sea, en el hecho de los últimos cansanitos. Claro, claro. Has sido tú un poquito. En la línea que estamos ahorita de creadores de contenido, hermano, tú eres un gran referente de la ciudad de Cartagena, tanto por el contenido que haces, tanto porque no estás envuelto en problemáticas ni nada, tanto porque siempre se te ve ayudando cuando es momento de meter mano, hermano. Claro, bro, así es. Y Dios mira todo eso, hermano, y creo que eso es gran parte que hace que te vaya tan bien, hermano. Bro, yo siempre he dicho, bro, aquí nadie vino a fracasar en el mundo, bro. Todos vinimos por un propósito. Hay que encontrarlo. Todos, bro. Y a cada quien en cualquier momento le va a llegar, porque el tiempo de Dios es perfecto, bro. Pero siempre he dicho, nadie vino a fracasar, bro. Porque hay muchas personas que pronto le llegan la oportunidad, pero no la aprovechan. ¿En qué sentido, bro? Hay muchas personas que pronto nunca en su vida han tenido un millón de pesos. Y la compa y les llega, bro, y se vuelven locos, bro. ¿Por qué no cogen ese millón de pesos que les costó mucho? Y lo invierten. O sea, hacen cosas que les vaya a beneficiar, a generar más. Porque, bro, nadie vino a fracasar. Hermano, es que cule mensaje. Están pendientes ahí la gente para que estén claros con los mensajes de Alfredo Redes. Que ustedes creen que nada más es risa. A ver, a él les tiró un código bien bueno, bueno. Hermanito bueno, ya saben, nos encuentras en las redes. ¿Cómo? Díselo, Yuvo. Yuvo-Bago, Alfredo. ¿Cómo te encuentran? Alfredo Redes en todas las plataformas, bro. Hermano, Instagram, Spotify, Dísel. Hermano, no te vas a montar la movie de cantar, bro. Es de la hora, bro. Yo canto hoy en fútbolero, bro. Yo canto hoy en el baño. Pero no, nada, no. Nada, nada, hermano. Ey, gente, bueno. Un saludo por allá, Nea, David Perdomo, que está allá en los controles, para que no ponga cara, porque uno no le da la coba. Y a mí me encuentran en todas las redes, como JohnFlow23. Esto fue Flowgood Music, Alfredo Redes en la casa. Creadores de contenido rompiéndola. Y a mí me puso como un fil de ¡Tr explorer!